Chamba DJ, mis lembros, en vivo Escuchas la mega descarga de sabor, volumen 2, con Chamba DJ Chamba DJ Este lugar me da mucho miedo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, morena Pasando domingo, el que me volví Big Toon Radio Tueblo, Baby Ranks JTZ, Looney Tunes y NFC Mi linda flor, donde esta mi dulce amor Cuando volverás, como puedo seguir Viviendo así, amor Chamba DJ Toda la sentencia cayó en tu río Hoy la quiero, mi amor Y la marina entretene mi intrusión Me quiero, me quiero, muerto la cara Con el sonido, mi amor Y la quiero, mi amor Quiero que me encuentre, mi amor Me quiero, muerto la cara Tanto lo canse No me importa que usted sea mayor Que me encuentre, mi amor Chamba DJ Producción Quiero que me encuentre, mi amor 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 Mega Descarga de Sabor, Volumen 2 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 Mega Descarga de Sabor, Volumen 3 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 Si se me juega, voy a darle Esta noche quiero darle Si se me juega, voy a darle Escuchas la mega descarga de sabor Volumen 2